¡Ale, ale, ale! Pero viste, un punto que me imagino que te sabrá victoria, ¿no? Sí, un punto importante, un punto muy trabajado, ante un grandísimo rival y donde no cabe duda que quizá ellos han tenido un poquito más la posesión y sin embargo nosotros hemos tenido malas ocasiones, por lo menos las más claras. Está claro que era lógico que ellos tuvieran la posesión, que intentaran llegar con más frecuencia a nuestra portería, pero sin embargo nosotros hemos estado muy bien defensivamente, todo el equipo ha trabajado muy unido y sin embargo a la contra es cierto que estábamos haciendo bastante daño. Punto bonito, pero que bueno, que nuestra carrera es de fondo y a seguir trabajando y dar la enhorabuena a los chavales por el gran trabajo que han hecho y el sacrificio que hacen día tras día y es para quitar el sombrero lo que están haciendo. ¿En qué crees que ha picado usted hoy? ¿Desde tu punto de vista? Hombre, yo no sé, yo puedo valorar lo que ha hecho mi equipo, entrar a valorar lo que podía haber hecho el Compostela o lo que ha pecado. Está claro que es un equipo que le gusta tener el balón, tiene jugadores de muchísimo nivel, que llegan muy bien por banda, dan buenos centros, se intentan asociar muy bien, pero quizá hoy hemos tapado sobre todo los pases por dentro y eso hacía que nuestras contras fueran mortales. Pero no cabe duda de que el Compostela va a luchar por estar entre los cuatro primeros porque es un grandísimo equipo. ¿Tus jugadores tenían las ideas muy claras o han demostrado algo en el partido o tienen las ideas muy claras? ¿Si acaso los en la parte os fallaron las fuerzas? Pues quizá, puede ser, no puede ser, no cabe duda de que jugamos en un campo grande donde no estamos habituados, pero el esfuerzo de todos, no solo de los que han estado en el terreno de juego, creo que es de alabar la gente, pues todo el equipo en sí, los que han venido convocados, los que no han podido venir convocados por las circunstancias, creo que nuestra labor es una labor de equipo donde todo el mundo es importante. Cierto es que, bueno, que nos ha costado luego al final, pero que bueno, que el equipo se ha repuesto y va día tras día mejorando y vamos a más. Con estas dos jornadas que ya hay positivas, me imagino que notas que tus jugadores pueden creer o creen que pueden conseguir el objetivo. Nosotros desde el principio, aunque parezca una paradoja, nosotros siempre hemos creído, hemos tenido fe, hemos tenido ilusión y nunca hemos bajado los brazos. Está claro que en la situación del principio de temporada, de no lograr puntos, pues quizá cualquier equipo pudiera bajar los brazos, pero sin embargo nosotros hemos seguido trabajando con ilusión, con fe, creyendo lo que hacíamos y no cabe duda que los puntos, los resultados a favor siempre se refuerzan. Entonces, yo estoy orgulloso de todos los futbolistas, pero no estoy orgulloso ya solo del partido que se ha hecho hoy, sino del trabajo que se hace a diario y de la ilusión que tienen todos ellos. ¿Has hecho el cambio antes de la media hora? ¿Has retocado el esquema? ¿Qué no te gustó? Hombre, pues que quizá en el primer tiempo nos estaban entrando por dentro con mucha facilidad, ¿no? Y entonces estaban creando mucho la superioridad a raíz del cambio. Yo creo que tuvimos las líneas mucho más equilibradas y entonces eso impidió que ese avance de los jugadores por dentro que tenía Compostera se hubiera reforzado en luego las jugadas combinativas, ¿no? Entonces, principalmente fue eso, para tapar el pase por dentro, equilibrar más el equipo y luego salía la contra como estábamos haciendo, nada más. Bueno, yo creo que la clave hoy estuvo en que nosotros no fuimos capaces de encontrar el pase interior que normalmente encontramos aquí en casa, ¿no? Esa participación de los medios, ellos al trabajar con dos líneas muy juntas, nos, bueno, pues nos complicaron mucho ese pase interior, que es un poco la calidad del equipo. Tenemos gente por dentro que maneja bien la pelota y no éramos capaces de meter ese pase interior. A partir de ahí, si no eres capaz de meter ese pase interior que los obligue a cerrarse y que libera un poco a la gente de fuera, pues perdemos la calidad también de la gente que tenemos por fuera. En este caso, los dos que salieron de Rubén y de Diego y en la segunda, pues de Mitogo y de Martín. Al no tener esa claridad en el juego interior, pues creo que todo lo que el ordenes planteó a nivel defensivo le salió y nosotros no fuimos capaces de encontrar la solución al tipo de juego que demandaba hoy el partido. La primera parte, incluso ellos en las salidas o se buscaron en las cosquillas y tuvieron muchas ocasiones. Sí, sí, sí. Ellos evidentemente entraron muy enchufados. La primera aproximación es de ellos, muy clara. Y es cierto que nos vinieron sobre todo cuando sacábamos de portería pues a apretar arriba. A partir de ahí se replegaban, esperaban a que nosotros entráramos en su campo y ya te digo, al no ser capaces de encontrar esa fluidez del juego cada vez que había pérdida, con tres jugadores rápidos que tienen, entre ellos Monroy, que es un chico que la verdad es que va a dar mucho que hablar en la categoría, nos generaron muchas situaciones de peligro, muchas situaciones de dudas, sobre todo con balones a la espalda. ¿Me ocupa el vestuario, la racha que estáis viviendo, por lo menos de resultados? Bueno, evidentemente no puntuar de tres es complicado. A mí lo que me preocupa es la falta de gol de las últimas jornadas. Contra el barco llegan al final de todo y fallando innumerables oportunidades. El otro día en Arosa lo mismo y hoy pues creo que en la primera parte tenemos bastantes ocasiones para meter y en la segunda pues tenemos un par de ellas claras como es el remate de cabeza de Nogueira y no tenemos gol. Y si hasta ahora vivíamos del gol, si no tenemos esa capacidad de perforar la portería contraria, pues nos cuesta mucho. ¿Te da la sensación que hay, no sé, tres o cuatro jugadores que no están en su mejor momento? ¿Por qué? Bueno, pues eso se lo tendrás que preguntar a ellos individualmente, cómo se encuentran o por qué creen que no están a su nivel. Lo que está claro es que hay algún jugador que se espera algo más de él. Lo hablamos, lo saben, todos esperamos más de todos. Y bueno, creo que hay que dar una vuelta de tuerca a la competitividad, a intentar ser el mejor jugador cada fin de semana. Y sí es cierto, como tú dices, que nosotros tenemos tres o cuatro jugadores que para nosotros tienen que ser fundamentales. Y bueno, parte de ello pues es eso, en la parte que yo estoy diciendo que me preocupa un poco, que es la del gol. Pero hay que pensar en Villalonga, y casi, bueno, con la racha que estáis viviendo, casi es olvidado que es un mes un mes. Sí, a ver, evidentemente si nosotros estamos pasando por esta racha, pues lo que queremos es cortarla cuanto antes, evidentemente. Hace semanas hablábamos de que lo que nos daba esa continuidad o ese aire eran las victorias en casa. Llevamos las dos últimas semanas en casa que no somos capaces de sumar de tres. Y bueno, eso hace que fuera que tengas que conseguir los puntos que vas perdiendo. Para nosotros esta semana era un partido importantísimo y así lo trabajamos a lo largo de la semana. Es cierto que la gente trabajó muy bien, estuvo muy metida. No vimos por parte del cuerpo técnico ni un ápiz de relajación, pero evidentemente el domingo te enfrentas a once jugadores delante y que también juegan, ¿no? Y que también trabajan entre semana para intentar contrarrestar lo que tú haces. Tenemos que pensar ya en el próximo partido. No va a ser una salida nada fácil. Es que aquí ningún rival te lo pone nada fácil. Es una liga igualadísima y si lo que queremos o lo que el club quiere en este caso es un proyecto a medio o largo plazo, evidentemente no tenemos que hablar ni de estar más arriba o más abajo, pero sí que tenemos que hablar de competir y de puntuar. Eso es innegociable y es cierto que llevamos mucho tiempo sin sumar de tres. Repito, para nosotros el partido de hoy era importantísimo. No fuimos capaces de conseguir los tres puntos y visto lo visto en el campo, pues creo que tampoco lo merecíamos. ¿La desacta es preocupante? Está fastidiado, sí. La verdad es que parece ser que mi togo le cayó encima y a priori es guince, tiene el tobillo muy hinchado y me parece que va a ser para largo. Esperemos a ver a lo largo de la semana, a ver lo que nos dicen los servicios médicos, pero parece preocupante, sí. A excepción de los goles, me ha recordado mucho el partido contra el Aspontes, incluso en el escenario de la llegada, ¿no? ¿Al Compos tanto se le complica que dos equipos le pongan dos líneas de cuatro? Pues parece ser que sí, sí, parece ser que sí. A día de hoy los rivales que vienen aquí a plantear ese tipo de partidos, pues nos está costando, nos está costando y la verdad es que no estamos nada finos a la hora de intentar contrarrestar eso, porque evidentemente lo analizaremos mañana otra vez o esta noche viendo el partido otra vez, en que podemos seguir mejorando, pero es cierto que cuando un equipo se planta bien defensivamente, bien ordenadito, con la línea baja cerca de su área, pues que nos cuesta, nos cuestan esas llegadas desde segunda línea, nos cuesta sacar buenos centros desde las bandas y nos cuesta llegar con gente, sobre todo, ya no solo al remate, sino al segundo balón. Gracias.